Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden creer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos pide Que no seamos igual Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Y leyes mi amor Romano es nuestro amor Si no somos iguales Ya nos importa Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo La vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos pide Que hacemos mal Que hacemos mal Vámonos Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Y leyes mi amor No más nuestro amor Que no somos iguales Que no somos iguales Dice la gente No más nuestro amor Dice la gente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pues esto estábamos aclarando nuestra nota En el final Para el momento De nosotros Sinceramente Bueno, para escucharnos Me parecen muy bien los discos Tenemos, a Dios gracias Diferentes seres en el mercado Pero a mi me gusta Cuando estamos en los conciertos El pleno directo que la gente cante si se puede, aquí no somos